Así es la vida, a veces es corta, a veces es larga. El pasado domingo 17 de enero del año en curso, el expresidente de Chilpancingo, contador Mario Moreno Arcos, en calidad de presidente de las estructuras priistas y aspirante a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional por la Gobernatura del Estado de Guerrero. Con gran convocatoria y acompañado del presidente del PRI municipal de Petalán, Max Castro, y de personalidades de la talla de Javier Aguilar, el tocumbo Mario Moreno Arcos, externó su compromiso hacia las mujeres de Petalán y del Estado. Quiero hoy, amigas y amigos de Petalán, saludarles, decirles que hoy como presidente, para poder tener encuentros con las estructuras, estoy aquí con ustedes, pero que también vengo a decirles a las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Que se escuchen las mujeres de Petalán. A ver, por acá las mujeres. Quiero decirles a las mujeres de Petalán, que su amigo Mario Moreno, quien es hoy ya el candidato del PRI al gobierno de Guerrero, que el precandidato de la alianza que llevamos PRI-PRD, y que seguramente pronto habremos de tener consolidada la candidatura, quiero decirles a las mujeres de Petalán, que en su amigo Mario Moreno, van a encontrar siempre el apoyo solidario, el compromiso inquebrantable de respeto a las mujeres, de trabajar incansablemente, por lograr una vida sin violencia para las mujeres. Esos son parte de los compromisos que Mario Moreno hace con las mujeres de Petalán y con las mujeres de Guerrero. Quiero decirles que hoy más que nunca debemos incorporar a las mujeres, que debe haber una fuerte inclusión de las mujeres en la vida política de Guerrero, y en la vida política de Petalán. Ya se acabaron los tiempos en que las mujeres se quedaban en su casa. Hoy, la gran mayoría de las mujeres trabaja incansablemente para sacar adelante sus hogares. Y eso es lo que debemos mostrar, fortalecer, apoyar a las madres solteras, impulsar el tema de estancias infantiles para que las mujeres puedan trabajar, para que las mujeres puedan dejar a sus hijos con seguridad en su casa o en alguna estancia infantil. Más tarde, en entrevista, el contador Mario Moreno Arcos dijo a las cámaras y micrófonos de CN6 Noticias. Mira, fue una gira muy bonita, muy alegre. Hoy, tuvimos la oportunidad de tener un encuentro importante con las estructuras del partido aquí en Hoy, hoy aquí en Siguatanejo, donde fácilmente hubo 1.500, 2.000 personas de la estructura. Una estructura que está muy aceitada, muy hecha para adelante. Y otra más que tuvimos ya con 1.200, 1.500 personas en Petatlán, donde también vimos cómo todos nuestros activistas, toda nuestra estructura está trabajando muy activamente, muy fuertemente, con lista para incorporarse tan pronto como ya están los candidatos. Veo un gran ánimo, ayer lo constaté, ayer estuve en Costa Chica, en San Marcos, en Atoyac, donde también vi a mucha gente que no estaba participando antes, pero que hoy está sumándose con todo. Y eso es alegre, es bonito. Lo que yo he visto en todos los eventos donde me he presentado en estos pocos días que iniciamos el recorrido con estructuras, es muchas mujeres, muchas mujeres participando y es un compromiso que yo he hecho con las mujeres de Guerrero, de buscar siempre, procurarles condiciones de una vida libre de violencia, inclusión para las mujeres, el poder siempre generar un compromiso de trabajo, de cercanía con las mujeres de Guerrero y eso me ha identificado mucho. Los jóvenes, con los jóvenes, que los jóvenes hoy lo que necesitan es oportunidades de empleo, que les podamos estar generando esos espacios, esa apertura de espacios que necesitan y creo que esta campaña cuando inicie seguramente vas a ver muchas mujeres y muchos jóvenes incorporados. El haber sido secretario de gobierno ahí en Secretario de Desarrollo con el gobierno de Héctor Astudillo para mí fue algo importante, algo trascendente. Creo que eso me permitió en un momento poder tener mucho acercamiento con la gente, pero sobre todo conocer la problemática. Pero además el compromiso que se ha ido, ese vaso comunicante que se ha dado con la gente es gracias a un trabajo que yo tengo de muchos años. Yo fui alcalde de Chilpancingo, yo tuve la oportunidad de estar cerca de la gente, de trabajar con la gente, de lograr básicamente esa conexión que la gente requiere, que la gente necesita a sus gobernantes y eso es lo que ha identificado siempre a Mario Moreno y por eso esa empatía que hoy se da. Cabe mencionar que este encuentro entre las estructuras del Partido Revolucionario Institucional de Petatlán se presentó una excelente logística y manejo de la sana distancia y sanidad, contando con una cámara de sanitización en la entrada del lugar, por lo que se espera que haya muy poco riesgo para los asistentes del evento. Informo para hacerle 6 noticias con entrevista de Sammy Harris, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.